hola bienvenido a nav numerología un lugar para conocer si de qué manera bueno nos va a tocar la señora octavia qué nombre no muy antiguo sí sí bueno que querés saber qué es el estudio numerológico que son los códigos sagrados los servicios que ofrezco ahora al final del vídeo te hago la publi o te hago el chivo como decimos en argentina bueno si dije que era un nombre antiguo si es la primera vez que andas por mi canal bueno ahora te hago un pequeño resumen de cómo es esto de numerología si octavia es un nombre antiguo como el imperio romano si te digo que es antiguo bueno esto de numerología y vos y algunos lo conectarán con astrología con tarot o con algunas otras cosas bueno es muy antiguo muy antiguo es más es tan antiguo que no se tiene data de dónde viene sabemos que diferentes culturas del mundo esto fue esto era tomado en cuenta dentro de su cosmogonía su filosofía de vida los números los símbolos y las formas tenían un sentido particular lo mismo que en astrología todos los pueblos tenían conocimientos astrológicos las culturas antiguas así que bueno de dónde viene quién lo creó cómo llegó acá no sabemos exactamente si sabemos que se usaba lo usaban los hebreos lo usaban los egipcios los chinos los hindúes este en américa qué hago yo con esto el significado de los nombres te doy un ejemplo de cómo trabaja numerología con un solo nombre obviamente vos tenés más nombres tenés apellido tenés una fecha de nacimiento todo esto se analiza en el estudio numerológico completo así que en estos pequeños ejemplos te estoy mostrando cómo funciona la técnica cuáles son los significados y bueno si esto significa realmente para vos algo importante o no eso lo verás vos después de escucharme este no es la única técnica hay un montón de técnicas de numerología de numerología esta es una es la que conozco es la que difundo es la que enseño y también con la cual trabajo así que bueno acá vamos fíjate en este nombre octavia en las vocales vas a ver que en la o vas a tener un 6 y en las 2 y un 1 perdón en las 2 a un 1 en cada una y en la y un 9 si entonces te queda 6 1 9 1 vamos a sumarlo 6 más 1 7 más 9 16 más 1 17 si lo reducimos 1 más 7 te da 8 a esto lo vamos a llamar esencia vamos a las consonantes a las consonantes en la c un 3 en la t un 2 y en la b corta un 4 si sumas todo esto te da 9 así que a esto lo vamos a llamar imagen si sumamos ambas cosas la esencia 8 más la imagen 9 te va a dar de nuevo un 17 y por lo tanto reducido otra vez un 8 y a esto lo vamos a llamar destino misión camino de vida sendero de la vida mensaje del mundo mensaje de los y la vida es el que más me gusta a mí bueno vamos a ver qué es esto de la esencia la esencia es como hacían los antiguos maestros una de las cosas por las cuales el ser humano regresa a este plano a aprender a experimentar es por el karma y es por los deseos y los deseos es lo que están las vocales lo que están las vocales son los deseos pero no solamente eso sino los talentos las características las capacidades esta cosa de que muchas veces nos creemos que no tenemos talento no tenemos capacidades la típica frase de no sirvo para nada bueno no no es real no es así si en todo caso es una mirada emocional que tenemos sobre determinadas situaciones pero no es real tenemos capacidades tenemos talentos hay que ver cómo sacarlos afuera nada más en este caso el 8 que es el 8 en la esencia bueno el 8 ama le gusta y quiere tener su propia independencia en base a que en base a desarrollarse en el mundo del comercio en el mundo del dinero el 8 es el símbolo del dinero al mismo tiempo es el símbolo del equilibrio es el símbolo del mundo el dinero porque el 8 quiere su propia independencia necesita su propio lugar necesita que sus proyectos sacarlos afuera tiene capacidad de mando tiene capacidad ejecutiva es capacidad ejecutiva es la persona que sabe cómo hacer las cosas incluso aunque no las haga el mismo sino que tiene gente que la haga para él bueno saben muy bien cómo organizar cómo organizar a los demás cómo llevar un negocio un negocio a buen puerto el 8 es esa persona que tiene yo siempre digo la la viveza como decimos en argentina la viveza la astucia el darse cuenta de pronto cómo vender un producto en tal lugar no es la persona que cuando pone una tienda de ropa o un kiosco un almacén y de pronto lo pone de tal manera que éste le da éxito le va bien no porque sabe cómo hacerlo sabe entender las necesidades de la gente el comerciante es eso el comerciante es aquel que entiende la necesidad y sabe cómo sacar provecho de esa situación en el sentido de bueno de darle a las personas lo necesario y generar su negocio su forma de vida ojo esto no significa que si o si un hecho se dedique a tener negocios muchas veces en este caso octavia quizás octavia estudió no sé medicina o estudió no sé ingeniería entonces vos tenés dos caminos ahí o trabajas para vos mismo trabaja para los demás en el caso del 8 al 8 no le gusta tener jefes no a octavia no me gusta que le digan ni siquiera como como hacer esto como hacer lo otro octavia no le gusta para nada que le digan lo que tiene que hacer no olvidemos de olvidemos de ese tema no le gusta para nada así que claro va a buscar si se ingeniera por ejemplo bueno tener quizás su propia empresa no no trabajar para otros como ingenieros y no tener lo propio bueno a eso me refiero al 8 le gusta tener lo propio tener lo suyo es más le gusta vivir en los lugares tranquilos donde no haya mucho ruido donde no haya mucho bullicio al contrario le gusta la paz la tranquilidad la serenidad y bueno ahora vamos a ir estas son capacidades que tiene el 8 si tiene la capacidad también de buscar lo espiritual porque como dije al principio es el del equilibrio así que hay una necesidad una búsqueda espiritual tiene que aprender a equilibrar entre lo material y lo espiritual no ni irse para un lado ni irse demasiado para el otro vamos a ir aspecto negativo y acá voy a tocar dos palabritas que no están en su diccionario personal la palabra paciencia y la palabra ansiedad que van de la mano y la palabra comprensión ay dios mío estos son los temas la ansiedad que es la ansiedad que es la poca paciencia es vivir el futuro en el presente y vos me dirás como eso no se puede salvo que tengas una bola mágica sea harry potter o que se yo no es imposible pero el ansioso vive así y no necesariamente tenés que tener un 8 a veces para ser ansioso a veces los unos también son ansiosos los 5 los 6 ni hablemos que es la ansiedad es vivir el futuro en el presente y esto tiene un costo tiene un precio a pagar que cuesta vivir en el momento actual cuesta vivir este segundo uno está ansioso por hacer lo que quiere hacer y si es rápido mejor entonces esto hace que se pierda los detalles por eso a veces Octavia actúa está visiblemente enojada o o digamos o inarmónica consigo mismo no se no se siente completa no se siente llena no se siente alegre porque porque está demasiado preocupada por el futuro por esto por aquello y por lo otro hay que aprender es un aprendizaje que debe hacer hay que aprender a armonizar entre lo que pienso lo que siento y y aprender a vivir el momento actual porque esto es como ir en un en un tren bala el tren bala va tan rápido que no ves por la ventana los detalles de las imágenes que van pasando entonces te perdés muchas cosas de lo que está sucediendo en el momento por estar concentrado en el futuro y vos me dirás bueno pero la vida tiene problemas si siempre los va a tener si hay algo de lo cual el hombre nunca puede desapegar de este plano son los problemas el tema no está en los problemas el tema está en la actitud que yo tomo frente a los problemas esta actitud hace que por ahí las relaciones con los demás esta actitud de ansiedad de falta de paciencia de falta de comprensión hacia vos misma primero y hacia los demás hace que uno tenga siempre roces con el mundo y roces con las personas por eso las relaciones a veces son complicadas o se tornan complicadas no es porque sean complicadas sino porque a veces uno no le está prestando verdaderamente atención a ciertos detalles entonces las relaciones se ponen confusas se traban se complican hay tensión hay nervios y lo mismo sucede en todo en el trabajo o los proyectos entonces ojo ya cuando lleguemos al destino misión te aclaro cómo solucionar o cómo enfocar esto imagen qué es la imagen imagen 9 habla de bueno 9 es el símbolo de el altruismo entonces te van a ver porque esta es una vibración que vos tenés en tu nombre te van a ver cuando recién te conozcan como una persona tranquila bueno tranquila no ya sabemos que no sos pero bueno es lo que la primera esto es como cuando vas a un restaurante y te ponen la comida si el color el olor la imagen te lleva pero la esencia de la comida es el gusto si bueno la imagen es como esto es como la foto de esa comida te van a ver como una persona tranquila pasible buena generosa eh pero de tranquila poco y nada ojo es la imagen es la impresión que das cuando recién te conocen vamos al destino misión que en este caso son 8 o sendero de vida o mensaje de la vida es el mismo número de tu esencia por lo tanto qué significa que hay que ir a un punto fundamental que es el equilibrio el ser humano el ser humano por distintas razones por educación por cultura por como se han dado ciertas cosas a la vida suele concentrarse en el resultado y no en el proceso ojo esto es algo humano esto no es ay no tengo un 8 es una maldición de la vida no, 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 no no hay que irse a ese extremo que no existe tampoco es algo muy humano estar pensando en el resultado el 8 habla de equilibrar ¿cómo? porque muchas veces hago cosas por hacer por buscar un resultado y resulta que después cuando lo tengo el resultado no me siento pleno no me siento satisfecho o de pronto me di cuenta que ese resultado no era lo que estoy buscando ¿y esto por qué sucede? ojo, en todos los planos de la vida estoy hablando desde la intimidad pasando por las relaciones de amistad de pareja de las relaciones con hijos con hermanos con el trabajo con todo ¿por qué sucede esto? porque hay una falta de equilibrio entre lo que realmente sos lo que realmente decías y lo que quizás estás buscando y este es el nudo troncal de toda la vida de la mayoría de las personas todos buscamos cosas a veces pero a veces esas cosas que buscamos no son lo que nos está haciendo feliz ¿por qué? porque quizás estamos buscando el resultado por el resultado mismo pero no porque nos hace bien es otra cosa es muy diferente y esa línea sutil que separa una cosa de otra a veces no la vemos ¿cómo tenemos que aprender a verla? bueno, siendo completamente honestos con nosotros mismos el ocho dice el ocho acá en el destino de misión debes encontrar un equilibrio entre lo que pensás y lo que haces este nivel de honestidad es lo que tenemos que practicar lo que digo y lo que hago deben ir de la mano lo que pienso, lo que siento bueno, eso hago eso demuestro eso soy muchas veces por buscar un resultado nos perdemos esta cuestión no nos estamos escuchando nosotros mismos no somos nosotros mismos muchas veces simplemente disfrazamos nuestra forma de ser en base al resultado que queremos buscar ya sea económico, ya sea de pareja, ya sea de amistades, etc. pero no somos nosotros o sea, no somos en esas acciones que hacemos no nos sentimos bien entonces no es cuando uno no se siente bien con lo que está haciendo bueno, ese camino no es quizás debamos hacerlo por un tiempo por X razones pero ¿podemos cambiar? sí, por supuesto que sí ¿cómo? escuchándonos escuchando nuestro interior y diciendo bueno, Octavia ¿qué es lo que querés hacer en la vida? esto bueno, anda y hacelo otra cosa importante el 8K dice aprender a hacer el paso a paso y de ahí se elimina la ansiedad aprender a hacer el paso a paso ir paso por paso en cada proyecto y acción que necesito ya sea una relación con las personas, con cualquiera desde lo relacional hasta el trabajo, los proyectos, la vida misma ir de a poco un árbol crece con el tiempo si este si tenés algún animal en tu casa te darás cuenta que al principio cuando trajiste quizás eres un bebé pasan años hasta que va creciendo y llegará un momento que se se pondrá viejito y quizás cuando llegue el tiempo parta hacia otro plano esa alma que vino como un gato como un perro como un loro qué sé yo bueno, todo tiene un tiempo entonces hay que aprender a disfrutar de cada momento y de cada paso que doy como siendo honesto en esa acción paso a paso cada paso que doy estoy reflejando lo que pienso y siento no me miento a mí mismo cuando empieza a suceder esto entonces las cosas alrededor empezarán a cambiar cuando hablo de cambios no significa que ah bueno paso de ser pobre a rico o de ser infeliz a ser feliz no significa que uno empieza a disfrutar la vida como es sin exigirle a la vida nada sin exigirle a nadie nada simplemente aceptando que las cosas son como son aprendiendo a aceptar aprendiendo a no querer controlar sino disfrutando el hacer cuando yo disfruto lo que estoy haciendo entonces en realidad no hay tensión la sonrisa sale fácil me siento bien con lo que estoy haciendo y eso es todo el secreto ese es todo el secreto después disfrutar de la vida como nos viene así que bueno Octavia fíjate fíjate en todo lo que te estoy contando y ojalá que te sirva porque acá terminemos con tu nombre bueno te mando un beso un beso Octavia y a todas las Octavias que están del otro lado y ahora te paso a explicar qué es un estudio numerológico cómo te conectas conmigo bueno todo eso bueno qué es un estudio numerológico un estudio numerológico es esto que viste con un nombre pero con todos tus nombres y con todo tu apellido yo acá analicé tres números y en un estudio completo se analizan más más o menos 18 números que se interrelacionan entre sí para hablar de vos para hablar de todas las preguntas que tenés entender el pasado comprender el tiempo futuro cómo viene cómo prepararse ante eso cómo sos emocionalmente cuáles son tus problemas en el amor cómo solucionarlos en el trabajo los talentos cómo los saco qué herramientas tengo todo esto y mucho más en un estudio numerológico completo las etapas de vida la importancia del día de nacimiento los karmas qué pasa con eso cómo los trabajo bueno muchísima información hay en tu nombre en tus apellidos en los talentos en las capacidades lo que la vida nos va pidiendo corregir para que aprendamos a vivir una vida mucho más en paz no solamente te ofrezco el estudio numerológico completo donde podés preguntar cualquier cosa sino que también te ofrezco el estudio express que es responderte tres preguntas y la consulta voluntaria que es responderte una la diferencia entre ellas te la dejo acá en un cartelito son los costos 35 dólares el estudio completo 10 dólares la consulta express y la consulta voluntaria es una donación voluntaria de lo que vos puedas o quieras 1, 2, 3, 5 dólares no importa y si no podés no hay problema la respuesta se te envía igual los códigos arados los códigos arados son números números que a través de un trabajo de meditación y visualización te van a ayudar a armonizar tus energías internas con la energía universal la energía creadora esta energía creadora qué es lo en qué te va a ayudar a armonizar todos los problemas que vos tengas para cada problema de la vida le corresponde un número sagrado en particular pregúntame para más datos ¿cómo te conectas conmigo? bueno acá por youtube o si no a través de las redes sociales como facebook e instagram me encontras como nam numerología te dejo un número personal y el correo nam numerología arroba gmail.com también todo esto está más abajo en descripción así que podés buscar los datos ahí si estás en argentina y querés hacer tu estudio numerológico bueno simple me escribís y se abona a través de lo conocido ya en estos momentos transferencia bancaria el sistema walau el sistema mercado pago que acá en argentina funcionan excelentemente bien si estás en el exterior te aconsejo que bueno te conectes por redes sociales y lo abones a través de paypal ¿por qué? porque es más rápido es más seguro es eficiente es efectivo así que bueno no hay excusas para hacer tu estudio si querés acordate estamos todavía en haciendo dos nombres por día ¿para qué? para que te conozcas ¿para qué? mires un poquito más allá ¿eh? te haga pensar esto y bueno si no encontras tu nombre no importa me escribís y en un próximo video lo estaremos haciendo nos vamos a estar viendo en la próxima chau chau chau